Hoy voy a platicarles de cómo vivir mi vida Yo siempre fui rebelde y así empecé mi subida Consejos de mis padres a mí nunca me faltaron Me gustó este desmadre y mi rico yo quería Quise echar bien derecho y estar bien con mi familia Nunca faltó un amigo que me pintó la movida Carolina del Norte, California y Florida Y ahí me puse cabrón para triunfar en la vida Por Morelos y Puebla paseando a través de mi jale Mi gusto en las mujeres que nunca podían faltarme En un esporte breve siempre me veían pasearme Tristando amanecido llegaba mi pueblo San Ángel Con mi copa el diablo también vi con Juan Coyote Anduvimos jalando con yo en el 2012 Después de mil años andaba en mi solo verde No más por las envidias que antes quería darme muerte Y ahí me puse compa el diablo también vi con Juan Coyote Y ahí me puse compa el diablo donde quieras que se encuentre ¡Puros chaval! Después de ese suceso empecé a calar con la fuerza Nunca he dejado huella me ha ganado la confianza Siempre hay algo en los jefes y para lo que se ofrezca Y los que hemos calado tenemos muy buena alianza Soy hombre de un palabra y aquí estoy siempre a la orden Y voy a presentarme mi nombre Lucas Jiménez Y lo que dio Jiménez un saludo para mi padre Y también a mi madre que es Doña Silvina Jaime Me han querido ver muertos pero no se les ha dado Me han andado siguiendo pero me les he pelado Yo nunca me arrepiento aunque estoy aquí encerrado Vamos por la venganza y desde aquí sigo mandando Ya voy a despedirme saludos a mis amigos Chavalos del rancho que me canten mis corredos Os saludo a mi esposa y a mis hijos tan queridos Por ellos doy la vida y desde aquí siempre los puedo Y ya voy a despedirme saludo Y ya voy a despedirme saludo